Voy a conectarme a ver si sale A ver si sale Y si no me va a tocar cerrar todo Y volvernos a conectar Pero pues intentemos a ver si si sale Ah no, no sale nada tan raro Ok, ahora si ya salio Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos Bueno, el día de hoy estoy con Juan y con Eva Ellos van a darme un testimonio para ustedes Vamos a hablar acerca de un poquito del proceso Que ellos han tenido con Amazon Lo chévere, digamos, de la historia de Juan y de Eva Es que Juan está en California y Eva está en Perú Bueno, en este momento ellos están en el mismo sitio Porque ella viajó desde Perú Pero realmente han trabajado en dos lugares diferentes del mundo Y han estado haciendo su proceso juntos En Amazon FBA Entonces ha sido muy chévere porque Es así, ¿no? Pues se ha hablado con uno Con el otro y los dos han ido aprendiendo Todo este proceso con errores Tropiezos de todo lo que ha pasado en el camino Pero pues al final pues han ido pasando todos estos pasos Y ya a uno le queda tan grabado que ya ellos se están volviendo los expertos en el tema Entonces es muy chévere pues tenerlos el día de hoy Yo les quería agradecer pues por lo que es esto Pues dar el testimonio de ustedes aparecer acá en un video Porque yo sé que no cualquiera esto llega y dice No, pues si va a aparecer un video en YouTube y todo en vivo Entonces pues muchas gracias por eso Y bueno, lo primero que les quería preguntar El día de hoy esto era muy sencillo Y vamos a ver si sale la imagen No estoy 100% segura pero bueno, vamos a ver Esto para hoy para Juan ¿Cómo les ha parecido el curso? ¿Que si han aprendido algo? ¿Y cómo ha sido su proceso? Bueno, antes que nada Gracias Joana también Te agradecemos a ti también Nosotros empezamos con Amazon No teníamos idea de nada, ¿no? Personalmente yo no tenía idea de nada Fue Juan el que me tocó el tema Pero siempre los dos tenemos en común Que hemos estado abiertos a opciones de negocios De emprendimiento desde muy chico Entonces siempre andamos en búsqueda de eso Hasta que llegó esto de Amazon Y como todo, tú empiezas a preguntar A averiguar No solo te quedas con una cosa Si no sigues averiguando Y contactamos con un amigo en Perú Que te comentaba hace un momento Que es Rafael Y entonces también me estilosité a él Si podía darme información Nos juntamos y empezó a darme información Y ahí empezamos todo Y después nos recomendó tu curso Que me acuerdo que el curso Lo estudiamos todo Nos tomó un tiempo estudiarlo Pero sí estudiamos todo Y lo iba anotando en un cuaderno aparte Para la mente A veces es muy frágil Y te olvidas Y empezamos a anotarlo Y empezamos a poner en práctica Me acuerdo que nos emocionaba Cuando veía ya en mi computadora Que decía O Jungle Scout La extensión O Unicorn Smasher Porque ya era como Que ibas poniendo en práctica Toda la teoría Que estabas haciendo Y en verdad Súper bueno Y empezamos así Igual también Claro Bueno Apenas empezamos a ver el curso Empezamos a aplicar Las diferentes herramientas Que nos decías Como por ejemplo Tengan el software De Jungle Scout Bueno Yo fui a la página Y compré el software Y de casualidad Lo compré La membresía de un año ¿No? De casualidad Pero Pero entre comillas No casualidad Porque realmente Eso hace que nosotros Tenamos un compromiso Con nosotros mismos De tener la membresía Por un año Y andar en búsqueda De productos Todos los meses Todos los meses Y bueno Es así como Como nos empapamos Con tu curso ¿No? Porque sin tu curso Pues este Realmente No tienes una guía ¿No? No tienes una guía Por donde empezar Dices este Qué producto comprar O cómo hacer las fotos O cómo este Hacer este La selección De qué producto Está vendiendo Entonces Los productos Dan criterios Para saber Este Empezar En 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 Un lugar Y terminar En otro lugar ¿No? Tener esa ruta Sí 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 Es verdad Esto Bueno Aquí haciendo Un pare Bueno No sé Las personas Que están Conectadas Si me pueden decir Si se ve O si se escucha Para uno estar Porque a veces Pasan cosas técnicas De último minuto Pero bueno Sí Probando ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo Tú piensas Que es el prudente Para esto Analizar el producto Buscarlo En toda esta primera fase Antes de abrir Cualquier cuenta De Amazon Seller ¿Cuánto tiempo Tú crees Y cuánto tiempo Fue el que te tomó? Bueno Gracias a tu curso Fue que vimos Uno de los De los productos Que tú analizaste Fue que decidimos Este Decimos Ya sabes Que analizamos Esos tres O seis productos Que subiste Y cogemos uno Y pum Cogimos uno Que tú habías subido Entonces tu curso Sí ayuda Para saber Qué producto escoger Y le hicimos Una modificación Para no ser igual De los demás Entonces Claro Esa modificación Es todo un trabajo Es todo un trabajo Es todo un tiempo El producto Si uno tiene suerte Y ya sabes Más o menos Cómo buscarlo Lo puedes encontrar Hasta en dos semanas Como también Te puede tomar un mes Dos meses Y estás buscando Porque conforme Vas avanzando Vas sabiendo Qué errores Ya no debes cometer Ya te fijas más Ya eres más minuciosa En este detalle Que es el tiempo Entonces ya eso Te toma a veces Un poco más de tiempo Entonces escogimos Ese producto Le hicimos el diseño Y era un tema De estar con el proveedor Que a veces te da Un diseño Que no era O a veces te da Del otro Que si el nombre El color Es un tema Que sí Demoraba Y sobre todo Los cambios de horario Que los proveedores De China Entonces tienes que estar ahí Hablando con ellos Porque ellos se conectan Cuando tú ya te vas a dormir Entonces tienes que estar Quedándote Un más rato Y hablar con ellos Si tienes razón Esto Bueno Y la pregunta Más clave Esto Cuánto tiempo Ya comenzaron Con el producto Que está en Amazon Cómo han sido Las ventas Qué ha pasado En el proceso Porque yo sé No todo es perfecto Pero qué ha pasado En el proceso Y ustedes Bueno Empezamos Más o menos Lo Solicitamos La cotización Todo eso En diciembre Más o menos Y el producto Lo tuvimos Antes del año chino Como mediados De enero Lo subimos Ya teníamos las fotos Las mandamos A renderizar Las fotos Y empezaron Empezamos O sea El primer objetivo Es obtener reviews Entonces empezamos A decirle a nuestros amigos Que compren el producto Para que nos pongan Los reviews Eso ayudó Los primeros 10 a 15 reviews Entonces Los amigos Nos empezaron a apoyar Y Este Luego ya Pues la gente Está empezando a comprar Poco a poco Hay diferentes estrategias Que hay O cambian Mejores fotos Las keyboards Este Hay Hay un proceso ¿No? Hay un proceso Pero ya en la última semana Hemos tenido un crecimiento Del 71% Comparado a las ventas anteriores Entonces Eso nos da una inspiración Para decir Que si se puede ¿No? Y ya estamos analizando Otro producto Porque este Porque sabemos Que se puede vender Y este Y hay metas ¿No? Tenemos Hemos iniciado Este proyecto Con metas ¿No? Con metas Este En este año 2017 ¿No? Entonces Todas las semanas Bueno Casi todas Hacemos una agenda Una agenda Para Realmente Este Estar Y Ser Ok No Ok Bueno Lo otro Digamos Amazon Ya Más o menos Ustedes Lo han conocido Ya han estado Con Amazon En la cabeza Cada día ¿Y ustedes ¿Qué piensan ahorita de Amazon FBA? ¿Ustedes sí se lo recomendarían a alguien entrar a este negocio? Sí, yo sí lo recomendaría pero bueno, como todo es prepararte, o sea, al principio cuando te presentan algo que no conoces o sea, nosotros estábamos en cero o sea, yo no había escuchado de Amazon simplemente que era una plataforma para comprar y tampoco nunca antes la había probado ni tenía cuenta ni nada, ¿no? Entonces, este, y cuando te pones a ver videos, también hay cosas malas que te dicen de Amazon, ¿no? O sea, porque no todo lo que te dicen es bonito entonces te dicen de que sí te roba, de que sí, después tu producto lo copia, o sea, te dicen un montón de cosas pero al final son tantas las cosas que tú no vas a saber hasta que no lo vivas, no lo pongas en práctica Nos ha tocado aprender de Amazon también y lo que sí hemos visto es que, por ejemplo cuando tú llamas a Amazon ¿no? te ayudan bastante, eso sí, te ayudan bastante yo cuando hablo con ellos paso una hora o dos horas, a veces pasamos al teléfono hablando con ellos porque en verdad sí te ayudan bastante eso sí, tienen una buena información tú les puedes preguntar ya sea de listing, les puedes preguntar de las keywords, les puedes preguntar de que si puedes vender ese producto y eso sí recomendamos, ¿no? que antes de que vendan un producto llamen a Amazon y les pregunten porque hemos tenido nosotros una experiencia también de un producto que vendía muy bien lo compramos, lo pedimos de China no llamamos a Amazon porque era creo que o sea, iniciamos casi con dos productos a la pared, era uno de esos entonces ya cuando ya llamamos a Amazon ya este ya teníamos nosotros el producto enviándose ya había hecho el envío de China a Amazon entonces, este pero después empezábamos a chequear que es, que nuestra competencia ya no habían tantos ya no estaban, ya y cuando mandábamos al tracker para analizarlo lo veíamos en cero entonces se empezó a preocupar ¿no? de qué pasaba y fue cuando llamé y dijeron que como que ese producto estaba en restringido no restringido estaba en análisis ¿no? lo estaban analizando a ver si es que se podía ver o no y te consultamos también a ti, Yona entonces pucha, decíamos hay que robarte que después de ese análisis se pueda seguir vendiendo el producto la cosa es que pasaron unas semanas unos días y nos dijeron que finalmente no se podía vender el producto ya de las de todas las las cuatrocientas creo que teníamos sí ya estaban como un poquito más de la mitad en Amazon ya Amazon las tenía en sus bodegas entonces hicieron nos devolvieron lo que lo que ellos tenían bueno una parte todavía la otra semana más o menos nos van a devolver la que resta y nos nos dieron un monto un monto adicional ¿no? por supuestamente por haber digamos ellos no avisado no sé sí o sea pero les pagaron esas unidades que ustedes habían enviado no no nos o sea no nos pagaron todas realmente todas las unidades pero si nos dieron un dinero una cantidad regular ¿no? o sea como si los hubieran vendido más o menos por decir algo simbólico algo simbólico del hecho que había pasado entonces nos han enviado una de esas ¿no? entonces bueno la idea es teníamos y ahora ¿qué hacemos con esos productos? que los tenemos acá todavía y empezamos a venderlos en otra plataforma ok que fue este ebay empezamos ahí fue donde entramos en ebay y empezamos con raros encontramos las maneras siempre es la manera igual como con tu curso tenemos las herramientas de tu curso y hay que encontrar las maneras por ejemplo te capacitas en cursos de Udemy este para poder tener este Instagram tenemos ya más de seguidores ¿no? entonces este siempre o sea no puedes solamente el curso de Johanna es la base pero necesitas más herramientas si eso eso era lo que también iba a decir en el punto siguiente y es que a mí me ha gustado es que ustedes esto pues si han tomado el curso y todo pero obviamente lo que es marketing y lo que es esto las estrategias hay millones ahí afuera y eso ya depende de uno si uno se quiere capacitar más porque digamos esto digamos en Amazon o cualquier otra plataforma que tú quieras vender si tú estás todo el tiempo analizando y te estás capacitando pues eso también te va se va a mirar todo ese reflejo en tu producto entonces es como ustedes me han contado mira Johanna voy a tomar este curso de marketing de digital marketing donde tú has tomado cursos esto para capacitarte para estar pues al día con todas las actualizaciones yo les he recomendado unos sitios hay otros que están públicos ahí puede cualquier persona entrar y comprar un curso pueden entrar inclusive a YouTube pero eso ya depende de cada uno hasta donde las metas que uno tiene hasta donde uno quiere llegar si uno quiere crecer más pues uno se tiene que capacitar más eso es una realidad el curso tiene todo la esencial de Amazon y todo pero hay miles de estrategias más afuera que tú puedes esto seguir tomando pero eso es de una capacitación de cada uno de que esto lo hagan y bueno y digamos esto ustedes que más o menos qué cursos recomiendan que tienen que tomar si quieren seguir en este mundo de covers qué cursos han tomado más o menos qué títulos así puedes decir en Udemy en Udemy en Udemy cursos que es una plataforma que tú puedes encontrar cómo hacer promocionar tu producto en Facebook cómo tener más seguidores en Instagram que eso ha funcionado bastante porque te dan como que tips para que puedas tener más seguidores en tu producto y eso en verdad sí ha funcionado bastante Juan ha aplicado eso muy bien entonces y hay cursos que sí pagas pero que es algo mínimo y hay cursos que son gratis tienes cosas ahí a la mano y son de plataformas de cómo puedes diseñar que también hemos visto en tu curso y también las han repetido ellos cómo puedes hacer un anuncio rápido de los colores son cosas que sí te sirven bastante como Juan lo decía el curso que tú nos has dado era como una muestra de todo lo que una ventana de todo lo que tú puedes tener ya de que tú sigas mirando más allá y todo ya depende de cada uno y de qué tan en serio quieras tomar el negocio porque finalmente si tú no estudias o no haces las cosas bien no te engañes a ti mismo porque al final estás perdiendo tu tiempo y no vas a generar lo que realmente lo puedes generar si tomas esto en serio o sea lo que tú ganes va a depender de cómo tú lo tomes realmente sí, sí es muy real lo que dices porque tú puedes esto pues tomar los pasos esenciales puedes tomar esto conocer todo de Amazon pero ya es de cada uno si quiere estarse capacitando más ya es de las metas que pongan y eso es lo que me ha gustado digamos de ustedes que cada uno estaba en diferentes partes del mundo pero han estado capacitándose han estado haciendo un equipo para hacer su negocio digamos ahorita bueno está solamente ahorita es solamente el producto que tienen pero pues me imagino ustedes tienen más metas me han estado hablando de otro producto entonces yo sé que esto va a ser un crecimiento apenas estamos en marzo hay muchísimo muchísimo tiempo por delante y mucho camino que recorrer para que ustedes sigan creciendo y lo otro también esto esto digamos de las cosas que ustedes han hecho que piensan que es lo más difícil digamos en la plataforma de Amazon que es lo más difícil para aprender o bueno no lo más difícil sino por donde ustedes recomiendan empezar primero el producto primero abrir la plataforma porque muchos abren la plataforma de Amazon Seller ustedes recomiendan hacer eso primero o primero solamente centrarse en el producto primero el producto nosotros hicimos abrimos la plataforma y después subimos el producto pero es totalmente contrario es primero es este saber el producto que vas a vender y ya luego una vez que ya vas a realmente aputar y disparar abres tu cuesta porque si no pasa el tiempo y no y no y otras cosas que por ejemplo cuando yo llamo a Amazon lo que si nos dijeron bastante el chico el que me llamó me dijo me mandó el link de Amazon University o sea donde ellos te dan bastante información de lo que lo que es realmente no como estudiar la página si claro no eso siempre está y también está mucha información en YouTube eso si está en todo internet eso yo siempre lo he dicho siempre les digo esto no se basen en lo que yo diga miren información eso ya es de cada uno de cómo se capacite pueden entrar a Udemy pueden entrar estos cursos gratis hay mucha mucha información alrededor eso ya es más que nada un orden de cómo quieran las personas hacer las cosas eso si siempre lo he estado constantemente diciendo creo que no sé por qué no funciona la conexión espero me quede grabado este 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 supuesto live stream no está en vivo no si no no está en vivo yo pensé que sí pero bueno igual yo creo que si me va a quedar grabado para que puedan verlo igual esto sí pues esto igual esto lo importante era que pues ustedes dieran su opinión honesta de cómo ha sido su proceso qué ha pasado porque yo creo que no hay mejor cosa que eso no pintar todo muy color rosa y que todo está perfecto porque siempre hay tropiezos en cualquier negocio que uno haga cuando yo comencé a Amazon yo también perdí dinero también esto cometí muchos errores esto me tocó mirar y mirar millones de videos millones esto de blogs de leer de mirar cosas alrededor y ni tienen idea cuántas horas pasaba al día solo de buscando hablando a Amazon molestándolos todo porque todo el tiempo necesitaba resolver estos dudas y pues bueno así fue mi proceso realmente igual que el cualquiera de ustedes entonces pues sí lástima que no se pudo poner en vivo pero igual yo sé que va a estar la grabación esperemos que sí sea esto y bueno esto la segunda parte cuando tengamos el producto número 5 sí no pues sí obvio esa es la idea no y pues está chévere que ya están buscando otro producto y que pues van creciendo y que lo pueden hacer desde cualquier parte si solo se quedarán a vivir aquí en California los dos pues lo pueden seguir haciendo si se van a Perú también lo pueden seguir haciendo entonces eso es lo chévere de este negocio que uno realmente lo puede hacer desde cualquier parte del mundo no necesita uno eso es verdad yo estaba en Perú y lo hacíamos y es ese de constancia porque claro esa constancia porque en verdad como tú es muy cierto lo que dices no todos lo hacen no todos pueden tener esa disciplina de decir ya llego a mi casa terminé mi trabajo y empiezo a trabajar en Amazon dos o tres horas al día y sin contar que durante el día también estás viendo también estás viendo por ahí si tienes tiempo de ver otros productos o algo entonces son bastante tiempo que le vas dedicando entonces el tema de que tú digas si de Amazon puedes vivir y es como que no puedes manejar tu tiempo es verdad pero cuando tú empiezas si le tienes que dedicar bastante tiempo porque es como en todo o sea como ya es en tu trabajo en todo negocio al comienzo es así ya hasta que llega un momento en que como que ya vas rodando solito pero ya tienes más bases pero al principio sí le tienes porque obviamente nada se va a formar del aire pues sí sí es verdad chicos y bueno igual muchas gracias cualquier duda igual pueden escribir gracias por esto del testimonio y por los consejos esto realmente espero las personas pues tomen acción porque uno puede decirles todas las páginas del mundo puede decirles todos los videos pero pues si las personas simplemente miran el video y ahí se queda pues ahí se va a quedar el negocio y las ideas de todo lo que quieran formar entonces no hay nada como tomar acción y una de las ventajas es que tú siempre das ofertas vamos a yo yo veo cursos oye veo cursos aquí gente que cobra 500 mil dólares o sea tu curso y todavía como oferta la verdad si no tomas acción a ese precio no lo vas a hacer nunca ya eso es la verdad en verdad si esto hay un montón de cosas pero si no lo haces no y aparte yo aún así agradecerte también porque no sabes no se responde siempre a veces a veces te digo uy de repente ya le estamos molestando demasiado porque a veces cositas pero pero igual te escribimos ya cuando pues nos respondes y si nos respondes y eso nos ayuda bastante nos has ayudado nos has dado claves cosas que en verdad nos estás ayudando y las estamos aplicando ahora y eso es muy es muy cierto eso también que la gente lo sepa que no solo no solo es que compres el curso y tú ya te olvidas de las personas no es como que tú haces un seguimiento un coaching con los que tienen tu curso y con los que no tienen también no porque en Facebook hay gente que no tiene el curso pero también hay preguntas y también las respondes y eso es muy bueno porque ayuda bastante si claro si es que yo pues yo la verdad lo único que aplico es que es como que esto respondo de la manera que yo quiero que me respondan a mí en la vida no entonces es así como ayudó la manera que yo también quisiera que me hubieran ayudado digamos yo también he adquirido cursos y créanme que a veces que he adquirido esos cursos nunca más me vuelven a hablar eso es la mayoría eso pasa como con la mayoría como que hasta ahí llegó esto el coaching y todo entonces pues es lo que yo he visto que sí es una gran falla pero bueno pues cada quien tiene su método ¿no? pero es así es dar para recibir y pues que uno quiere pero ya cuando estemos en la cumbre te invitaremos al cafecito y paniz ok está bien esto bueno chicos muchísimas gracias espero esto haya quedado grabado para poderlo subir entonces a youtube entonces ya en un video y de verdad gracias por su tiempo esto los dejo que tengan un increíble día que la pasen genial este fin de semana que está chévere sí entonces bueno que pasen un buen día chao 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 Gracias.